Este 22 de octubre se estrena la película de Michelle Franco, Nuevo Orden, con la que ganó el gran premio del jurado en el Festival de Venecia. Sin embargo, al estrenarse su trailer, usuarios en redes sociales acusaron a esta película de clasista. La historia trata de una mujer que se está casando en una familia acomodada rica, mientras tanto sucede un disturbio y un golpe de estado en donde esta historia será contada a través de los ojos de esta novia y de la familia que trabaja como parte del servicio doméstico en esta casa de la familia adinerada. Muchos usuarios reclamaron que el director cuenta la historia y la violencia solo ejercida a través de los pobres y entonces estereotipa de una forma clasista la historia que está narrando. Sabemos muchos de los que hemos visto y conocemos el trabajo de Michelle Franco que uno de los requisitos de las historias de Michelle Franco es incomodar a sus espectadores. Hay que esperar al 22 de octubre antes de emitir un juicio o algo parecido. Este 22 de octubre vamos al cine y veamos qué quiere contar o qué pretende contar Michelle Franco a través de esta historia de lucha de clases o una denuncia social o solamente un retrato de una realidad social. Soy Jimena Ladú y si te gustó mi videocolumna te invito a comentar y a compartir.